¿Qué es el diputado de la Asamblea Legislativa? Proyectos que defienden el bolsillo de los costarricenses contra los abusos de las instituciones autónomas, del Ministerio de Hacienda, proyectos que pretenden mejorar la regulación y la promoción de la competencia en Costa Rica, de manera que vamos a seguir trabajando en esa línea. Las razones que ha esgrimido Jorge son personales y familiares, respetamos su privacidad y por lo tanto no nos referimos a eso. Nos da pena verlo irse, pero por otra parte será sustituido por Cintia Córdoba, una economista ambiental de altísimo perfil, que va a continuar trabajando por los ideales del Partido Liberal Progresista desde la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer ahora una fracción completamente paritaria a partir del momento en que se incorpore Doña Cintia al trabajo legislativo y vamos a aprovechar este mes de abril para hacer un proceso de transición ordenada entre Jorge y Cintia y la incorporación de Cintia al trabajo de la fracción, incluso antes de que ella pueda incorporarse formalmente como diputada. En el PLP nos hemos preocupado de tener una nómina de candidatos a diputados de altísimo nivel, no solo los seis que ya la población costarricense conoce, sino que los que no resultaron electos, como es el caso de Cintia Córdoba, que ya podrán ver los costarricenses que igual es una profesional liberal de altísimo vuelo, de altísimas capacidades, con una gran experiencia en su campo y que va a ser un trabajo de primera línea también con nosotros. Encuentranos en Goicochea, frente a la compañía nacional de fuerza y luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.